¡Vamos ahora a más información y ahora esa información se traduce en una video llamada Vía Skype, porque vamos a hablar precisamente de los colegios privados en crisis, en esta pandemia, en esta cuarentena, una situación muy difícil. Vamos a recibir a Matías Freire, él pertenece al Colegio Madre Teresa de José C. Paz. Le damos la bienvenida. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, Matías, evidentemente esta agonía para las instituciones privadas se sigue extendiendo, es cada vez más difícil, no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cómo lo viven ustedes desde esa comunidad educativa? Bueno, sí, sí, la realidad es que cada vez se alarga más en el tiempo esta cuarentena y esta situación, pero también entendemos que es una situación especial, que es lógico que esto está sucediendo. Pero bueno, tratando de pelearla entre los docentes, los directivos, el personal de maestranza, administrativos, todos tirando para adelante junto a las familias para seguir, que es el objetivo que nosotros tenemos y que nos propusimos. Bien, Matías, porque dentro de esta crisis lo que le faltaba, ¿no? Un falso rumor que hablaba del cierre del colegio que puso muy inquietos e intranquilos a los padres. Sí, bueno, suele suceder eso más en una situación como la nuestra, ¿no es cierto? Lamentablemente hay gente que comentó que el colegio cerraba así rotundamente y bueno, no es la realidad. Nosotros siempre planteamos que estábamos en una situación límite, pero que también entre el aporte de las familias y el ATP que daba el Gobierno Nacional, estábamos saliendo adelante. Así que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda ni ahora ni en el año 2021. De hecho, hemos abierto las inscripciones para el año que viene, o sea, los docentes están haciendo un esfuerzo económico muy importante como para que esto siga adelante en la realidad. Bueno, a ver, hablemos de los colegios sin subvención, ¿no? Que también es una realidad que es muy dura. Sí, bueno, en esas situaciones es donde estamos nosotros. Nosotros si bien recibimos el ATP del Gobierno Nacional y que es una ayuda fundamental, hay que decirlo, si nosotros hoy no tuviésemos eso, difícilmente estaríamos hablando acá, pero por suerte lo tenemos. Y sí, sin subvención del Estado se nos está complicando porque esto es una rueda, si las familias no logran pagar la cuota, nosotros lamentablemente no tenemos el dinero como para poder sostener el colegio. Matías, ¿qué matrícula tiene actualmente el colegio Madre Teresa? Tenemos 500 alumnos divididos entre nivel inicial y nivel primario. Bueno, y justamente ustedes están abriendo las inscripciones de cara a lo que va a ser este 2021 como sea, que lo tengamos que abordar, digamos, ¿no?, lectivamente. Sí, sí, nosotros, a ver, las inscripciones se abrieron porque el colegio tiene continuidad, esto nosotros lo venimos haciendo hace nueve años, y cómo vamos a continuar va a depender de lo que digan las autoridades, ¿no es cierto?, tanto sanitarias como educativas. Por ahora hay una esperanza de que en el 2020, según lo que nos dicen a nosotros, las clases vuelvan, uno quizás es medio reticente a esa situación, cree que no va a pasar, pero tenemos mucha fe de que a cada seis meses, que es marzo del año que viene, las cosas cambien porque debiera cambiar hasta para la salud de todos nosotros, ¿no? Matías, de acuerdo al hecho de volver a una nueva normalidad, ¿no?, ¿ustedes cuentan con espacios al aire libre, por ejemplo, para poder aplicar estos protocolos, los cuales deberían hacerse efectivos? Sí, bueno, desde ese lugar, las fotos que ustedes muestran ahí se ve perfecto, nosotros tenemos tres patios, dos patios verdes y un patio de cemento que es donde se hacen los recreos, o sea que por lugar no tendríamos ningún problema protocolar para hacer las actividades y tener clases presenciales, pero obviamente que también teniendo 12.000, 11.000, 10.000 casos en el AMBA, es muy difícil volver, nosotros acá en José C. Paz tenemos casos y es una realidad eso, ¿no?, pero el espacio lo tenemos, no tendríamos ningún problema. Mientras tanto, ¿cómo sigue trabajando la comunidad educativa con respecto a estas aulas virtuales, ¿no?, entre comillas? Sí, bueno, la venimos llevando bien, por suerte nos pudimos adaptar rápido en el mes de marzo con un habla virtual y con grupos de WhatsApp o vía mail, según las posibilidades que tenían las familias y la realidad es que estamos bien, tenemos respuesta de las familias y de los alumnos, así que estamos contentos nosotros, no por la forma, porque preferimos lo presencial, pero sí por los resultados que obtuvimos en este año tan complejo desde este lugar, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, entonces vamos a reiterar, ¿no?, que es un falso rumor de que el colegio va a cerrar, para que quede bien en claro y para que ustedes se queden tranquilos, de que siguen luchando pese a todo, van hacia adelante, ¿no? Por supuesto, si es un falso rumor, la realidad es que yo soy, estamos siempre en la escuela, somos la cara visible y nosotros somos los que decimos si esto funciona o no, no hubiésemos abierto las inscripciones, obviamente, si pensábamos que no íbamos a seguir. Bien, bueno, Matías, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la aclaración y como siempre agradecido de corazón. Bueno, estamos para eso, para informar. Bueno, allí pasaba entonces Matías y nos daba un pantallazo de lo que se vive en la educación privada también.